O sea, sin duda, el día más duro en bici de mi vida. De tu vida. Hombre, la etapa daba para que fuera un día... Pues es que la etapa ya era muy dura. Muy dura y además muy contraria a lo que a mí me da bien. O sea, ya era como diseñada para matarme. Pero además es que hemos llegado a 38 grados con una humedad del noventa y tanto, si no sé qué me da bien a ver, pero era una humedad brutal. Y la verdad es que mientras hemos estado en Caracas, en el Parque Nacional, estaba como flipado porque era todo tan bonito, tan especial, la linda, la selva, estaba como en otro planeta. Pero ha sido salir y caerme el sol encima. Venían unas rampas bastante interesantes que sí que daban descanchos, pero claro, era como que pasabas de ponerlo todo a sacarlo todo, ¿no? A la era criminal. Y era para las piernas... Para mí ha sido el calor. O sea, el calor es kriptonita. 38 grados en medio de la jungla. Es que esto no es normal. Que venimos de la Andorra by Race. Y dos semanas después, o sea, Andorra by Race, 2 grados y medio, ¿a qué estábamos? A 2.000 metros, ¿no? A 2.500 metros. Y lo siguiente que hacemos es irnos a la jungla en Costa Rica, 38 grados, 99% de humedad. ¿Claro? Eso es cierto. Es que mi cuerpo está flipando. No, no. Normal. Santi lo lleva mejor, el tema calor, no se deshidrata. Santi es un lagarto. Lo ha dicho siempre, a él le va el calor, o sea, es que no podemos ser más diferentes. De hecho, cuando he dado el avituallamiento, que iba apajarado totalmente con la insolación y demás, estaba Manolo, el de Castellón, el que monta, ¿cómo se llama la carrera esta? De gigantes de piedra, que se llama, ¿no? Sí. Y estaba en la ambulancia. Le había dado un golpe de calor y estaba ahí, pajarito. Sí, 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 me ha dicho, me lo he encontrado aquí y me ha contado que nada, que casi no ha podido ni hacer poca parte de la etapa. Yo, en definitiva, una etapa durísima, durísima. Yo le he dado todo y suerte que Arasa, que siempre le ha preguntado a todo el mundo, que tiene esta incontinencia de entrevistir, se ve que le ha comentado a un experto que ha 14 veces, que cómo me veía, le he dicho, este tío no llega ni de broma. Y suerte que no me lo han dicho, pero me lo llegan a decir y digo, perfecto, aquí me quedo. Bueno, al final la satisfacción de haber terminado, una etapa muy difícil, porque la verdad es que yo creo que han sido las etapas duras y difíciles que he corrido. Curiosamente, el tiempo, hemos hecho una porra al salir con Diego y Diego ha preguntado, ¿cuánto vas a tardar? Le digo, 11 horas y media, pam, clavadas. Hombre, es curioso, sobre todo los paisajes, la verdad es que ves todo tan verde. Estoy muy mal, pero, como mínimo, el sitio, el entorno es agradable, vale la pena estar aquí sufriendo. Oye, esto es el tercer plato, ¿no? El tercer plato, sí, es que, bueno, claro, yo he llegado hace rato. Tu tercera cena. Yo he llegado hace rato, he ido esperando y, bueno. Anda, acaba la cena y que mañana ya verás tú la que nos espera. A ver, veremos cómo me sienta esto en la barriga, a ver qué me espera aquí. Lo tuyo no es normal, no es normal. Yo entiendo cómo te mires todo lo que te mires, es increíble.